¿Sabes que en flinacomb.com encontrarás cuentas súper chetadas para todos los bolsillos? 100% personalizables y ahora hasta nivel 39. O también puedes mejorar tu cuenta actual añadiendo packs de acción con Pokémon Shinies, todos los Pokémon regionales, con el IP al 100%, toneladas de polvo estelar y hasta la colección de un Oun. Puedes pagar con tarjeta o con Paypal, así que ¿a qué esperas? Entra ahora en flinacomb.com y hazte con la mejor cuenta. Y ahora con el código Paranoias recibe un 25% de descuento en tu compra. Muy buenas chavales, soy Asuka, estamos en Paranoias Gamer y este vídeo se supone que tenía que ser grabado fuera con el evento planta, capturando Pokémon, apertura de huevos, etc. Pero por dos motivos importantes no ha podido ser así y he tenido que hacerlo aquí en casa. El primero es que en Jerez, donde yo vivo, por el centro o bueno por mi zona, no hay tal evento planta. ¿Qué quiero decir con esto? Que básicamente no hay Pokémon planta, o sea, he visto algún S-Goot, he visto algún Zunken, que siempre suele haber, son los que más hay aquí. De hecho, siempre he visto muchos Chicoritas y no he visto ni uno, ni un Bulbasaur, ni ningún Pokémon planta. Básicamente os dejaré por aquí un par de capturas para que veáis que es que no he encontrado nada. Entonces me he dicho, bueno, cojo el coche y me voy a las afueras. Bueno, he preguntado a un par de chicos que conozco de aquí, me han dicho que por las afueras tampoco había prácticamente nada. Y además, este fin de semana es el mundial de MotoGP aquí en Jerez de la Frontera, con lo cual coger el coche se hacía bastante complicado y puede incluso que peligroso, con lo cual he decidido quedarme aquí. Y ahora aquí viene el kit de la cuestión. Muchos me estáis preguntando desde ayer, oye, Asuka, que me dan SoftBank, oye, que yo incluso juego legal y por coger un Pokémon de un cebo me están dando SoftBank una y otra vez, ¿qué está pasando? Bueno, pues yo ayer no presté mucha atención, pido perdón por ello, porque la verdad es que pensé que era algo puntual, pero no es algo puntual. Y aquí esto creo incluso que tiene que ver con el evento planta, ahora diré por qué. Os traigo el comunicado oficial de mi equipo del Team Evolution, ¿vale? Dos noticias. La primera es que hay un problema de SoftBank que ocurrió a muchos jugadores al atrapar Pokémon de cebo. Esto es básicamente lo que muchos me reportasteis. El SoftBank, para quien no lo conozca, pues es un bloqueo del juego que te impide girar Poképaradas y hace que los Pokémon se escapen durante ciertas horas. El problema es que muchos SoftBank pueden conllevar un baneo permanente y por tanto suspensión de tu cuenta, ¿vale? Esto ocurrió debido a que la nueva medida que ha implementado Niantic para combatir los Spockers. Pero ojo, el juego ahora registra la posición del jugador cuando interactúa con el Pokémon, en lugar solo de registrar el lugar de origen. Hecho que aprovechaban estos jugadores de ubicación falsa para atrapar Pokémon de todo el mundo sin consecuencias. La razón de los SoftBank de ayer fue que los Pokémon de cebo no tenían codificado un lugar de origen, o sea, era un error, ¿vale? Debido a esta medida no tuvieron en cuenta los Pokémon de cebo y por tanto, aunque estuviera jugando legal, daba SoftBank. El juego consideraba que estos Pokémon estaban muy lejos del entrenador y bloqueaban temporalmente. Vale, ¿esto a qué es debido? Bueno, para que lo entendáis, aunque aquí está súper bien explicado, básicamente antes se registraba el lugar de origen, pero no registraba en el momento que tú, ¿vale?, interactuabas con el Pokémon. ¿Qué quiere decir que lo tomaba como un error de GPS? Ahora no, ahora interactúan, la interacción con el Pokémon la tienen en cuenta. Evidentemente tienen en cuenta el lugar en el cual tú interaccionas con el Pokémon, y no solo cuando se registra. Y es por eso por lo que dicen, no, 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 puede ser, tú estabas aquí y ahora estás interactuando en la otra punta del mundo, no puede ser un error de GPS. Y aquí el problema. Ya digo lo de los cebos, si no me equivoco, lo están solucionando ya, si es que no lo han solucionado, y viene por eso, ¿no? No lo tuvieron en cuenta, y básicamente fue lo que pasó. ¿Tiene que ver esto con el evento planta? En principio diría que no, pero claro, me dejan la duda. He estado preguntando también a gente de Cartagena, he puesto un Twitter, y muchísima gente del mundo me ha dicho, Yasuka, que estoy igual que tú, que en mi ciudad, en mi país, no hay evento planta, no hay nada. Otros, por el contrario, sí me han dicho, oye, he visto muchos chicoritas, he visto muchos Bulbasur, he visto tal, pero donde otros no. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Es posible que Niantic haya hecho este, perdón por el perro, perdón, haya hecho este evento para cuando las personas que no tengan evento planta cerca, se teletransporten a otro sitio donde sí haya evento planta y puedan capturar? Y de esta forma, meter un softball, no lo sé, desde luego no me parece justo que personas que juegan legalmente en su ciudad no puedan tener evento planta, así es este el motivo, y por supuesto que quienes usen Cebo se hayan encontrado con este papelón. Otra noticia importante también es el cambio reciente de los YP y puntos de combate de los Pokémon para entrenadores de nivel inferior a 30, ¿vale? Si el corte en un principio se parecía en 25 el tema del YP, ahora parece que está en 30, y hay muchas fuentes que indican que los jugadores de nivel 25 no tenían los mismos Pokémon anteriormente, esto ya lo dije en un vídeo, pero ahora básicamente se basa en 30, es decir, de nivel inferior a 30, todos los puntos de combate van a ser aleatorios, lo cual dificulta mucho, como ya comenté, el tema de radares, mapas, etcétera, etcétera. Todavía no se sabe si se sigue un patrón o es aleatorio, mantendremos informados. Este es el comunicado del Team Evolution, ¿vale? Azuka, entonces ahora qué hacemos, qué se puede hacer? Bueno, evidentemente es una medida que ni antes que iba a tomar antes o después, de hecho no sé por qué han tardado tanto, pero bueno, no por nada, sino porque se supone que sí, lo podían haber hecho antes, ¿no? No me refiero, sí tanto molestaba. Básicamente la solución, entre comillas, es esperar 30 minutos entre uno y otro, o esa es la solución que a mí me han dado. Pero vuelvo a decir lo mismo, Niantic está en su derecho a ir contra estas personas que utilizan Sniper o lo que sea, ¿no? Entonces yo no sé si, aunque te saltes ese Sopan, tu cuenta quedará marcada de alguna manera esperando 30 minutos y por tanto antes o después caiga un baneo. Esto no lo sé yo ni lo sabe nadie, ¿por qué? Porque hay que esperar a largo plazo un tiempo para ver si aún saltándote este límite, esperando 30 minutos entre uno y otro, Niantic puede marcar cuentas y aún así banear. Es riesgo de cada uno usarlo aún sabiendo que te estás saltando las normas de Niantic, de Pokémon GO, y que por tanto tu cuenta está expuesta. Yo por mi parte ya digo, veo fatal que jugadores legales se vean afectados, tanto por los cebos como por el evento, y que si realmente no tiene nada que ver el evento planta, no se ha hecho para que la gente utilice Jostico o Sniper o tal, estáis dando la razón vosotros mismos, es decir, no podéis coger una ciudad y dejarla completamente sin Pokémon planta mientras estéis anunciando un evento de ese tipo. Pues mi queja creo que estamos todos en derecho de hacerla, y por supuesto los que pongan legal, más todavía, ¿no? Que yo ponga un feo y no pueda coger Pokémon porque me dan softban es un error que creo que podrían haber previsto antes, ¿no? Digo yo. Bueno, aún así ya digo, dejo por aquí el comunicado del Team Evolution, que por cierto, antes de que se me olvide la última quedada, ya dije que del Team Evolution fue, uff, lo, vamos, fue un éxito que la verdad es que no lo esperábamos nadie, incluso con un mal tiempo, así que bueno, aunque la gente pedía quedadas todas las semanas, no se puede hacer así, pero la próxima va a ser el día 13 en el mismo sitio, así que muy atentos por el Twitter y las redes sociales del Team Evolution, que lo vamos a anunciar por ahí. Y nada chicos, esto es todo lo que sabemos sobre los softban, el porqué de los errores de los cebos, cuál es la solución, por lo menos momentánea, y aún así tener en cuenta que ya digo, ni a ti que está en su derecho, y yo lo único que espero es que por favor tengan en cuenta jugadores legales y que no solo se centren en esto, sino que metan por favor nuevas funciones, ¿vale? Porque ya creo que bastante con dejar fuera a ciudades enteras sin el evento planta cuando se supone que es algo mundial. Nos vemos en el próximo vídeo aquí en Pranoias Gamer. ¡Un saludo!